Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y bueno, en definitiva todo lo que tenga que ver con entrenamiento en ciclismo. Hoy nos queda pendiente la segunda parte del podcast que estaba grabando sobre la W Prima o la FRC. En el primer episodio hablamos un poco de qué era, de dónde venía este concepto cómo se calculaba, algunas de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de utilizarlo y en este segundo episodio quiero ser un poco más práctico y bueno, ir un poco a las utilidades y funcionalidades que podemos tener y bueno, forma un poco de llevarlo a la práctica en cuanto a los entrenamientos. Así que sin más, vamos con el episodio que no quiero otra vez quedarme sin tiempo. Bien, pues empezamos con las funcionalidades y antes de empezar he de decir que la verdad que es un concepto que me parece la verdad bastante inteligente, bastante bien planteado que me gusta mucho y que lo utilizo. Y algunos pensaréis, bueno, ¿cómo es que lo utilizas si en el episodio anterior dijiste que tenía muchos problemas que teníamos que tener en cuenta o muchas inexactitudes o imprecisiones? Vale, tiene imprecisiones pero no podemos negar que es útil, ¿no? Al final nos ofrece mucha funcionalidad, es algo útil y al contrario que otras métricas que sigue criticado porque no solamente eran complejas sino que eran inútiles o sea que nos generaban más ruido y menor precisión que no tenerlas en este caso la FRC o la W' nos da más teniéndola que no teniéndola, ¿vale? No es útil y siempre y cuando, bueno, hombre, no la vamos a tener como un dogma de fe el número que nos diga, pero sí que nos va a permitir ver muchas cosas que sin ellas no seríamos capaces de ver. Por eso digo que es útil y por eso digo que me gusta y que es un concepto que si no caemos en ser unos forofos del dato exacto de lo que nos diga nos puede servir muy bien a la hora de entrenar. Bien, empezando por lo más simple o lo que creo que la mayoría lo utilizamos es para ver un poco la intensidad, sobre todo los picos de más intensidad o los momentos calientes de los entrenamientos así, por ejemplo, libres de grupeta o en las competiciones y es que viendo la dinámica de esta FRC o este balance de W' en el tiempo pues vamos a ver perfectamente en qué momento se puso la cosa seria empezaron con los ataques e incluso, bueno, nos puede dar una visión bastante clara pues por un lado de dónde empieza y dónde termina el arreón o el pique con la grupeta en el momento que empieza a bajar de forma sostenida la W' es donde empezamos el ataque y donde empieza a subir de forma sostenida es donde termina. Lo mismo en las carreras, incluso nos puede decir en qué momento el deportista baja el ritmo porque esta W' empieza a aumentar. Digamos que el deportista ya no es capaz de seguir trabajando por encima de su FTP. Así que digamos que a nivel del análisis de un entrenamiento o carrera que no tenemos programado es lo que nos dice sin duda o lo que nos indica los momentos duros duros y eso pues a la hora de entrenar alguien nos sirve mucho y luego también tenemos la capacidad de ver hasta qué punto se ha esforzado el deportista o incluso si ha habido posibles mejoras. No tiene por qué, pero cuando esta W' o esta FRC baja de cero, o sea, es negativa o sea, el sistema supone que el deportista ha hecho más trabajo por encima de FTP del que se supone que era capaz, algo está pasando. O este modelaje está mal porque quizás el deportista ha dado más vatios por encima de FTP de los que pensábamos o quizás el FTP esté más bajo de lo que debería estar. En cualquier caso deberíamos revisar si quizás el deportista ha mejorado. A la hora de entrenar también nos sirve y es que los que hayáis hecho el curso de diseño de intervalos en ciclismoevolutivo.com veríais cómo lo utilizábamos para ver el estrés que estaban teniendo las series en el V2+. No quiero decir mucho más de eso, no quiero explicarlo porque para no pisar el contenido del curso pero veríais que tenía bastante funcionalidad. También la tiene, por ejemplo, ver el tiempo acumulado en los diferentes porcentajes de depleción de esta W'. Esto es algo que Gordon Sheetan nos permite, quizás es una de las fortalezas más grandes mientras que WKO5 aún no nos deja ver. Pero, bueno, quizás tenga mucho más sentido medir las cargas en función de cuánto tiempo pasamos a los determinados porcentajes de depleción de esta W' que en función del tiempo en zona ya que estos porcentajes de depleción tienen en cuenta no solamente en qué zona estamos trabajando sino cómo llegamos o en qué condiciones de fatiga estamos trabajando esa zona. Y eso es muchísimo, muchísimo más potente que medir solamente el tiempo acumulado en la zona 6 o la zona FRC o como queramos llamarla. Es que ya os digo que yo la utilizo mucho. La verdad es uno de los parámetros que más mido y miro. Y la verdad que me gusta bastante. Y creo que quizás la funcionalidad más importante que tenga, más allá de esto, que de entrenamiento es el carácter didáctico que tiene con los deportistas. O sea, este ejemplo, esta metáfora de la batería sirve mucho a los ciclistas para explicar por qué no deben hacer, digamos, esfuerzos out loud, por ejemplo, empezar a tope si quieren hacer una contrarreloj o un test a unos vatios más o menos estables. No tiene por qué ser estables, pero desde luego que quemar toda la energía, entre comillas, anaeróbica, salía a tope desde el principio no es buena estrategia. Y con este modelo uno lo puede ver claramente. Y cómo en carrera, si te pegas un calentón al principio del puerto porque empiezas atrás para llegar adelante, pues ya vas con la batería a la mitad. Y aunque no sea exactamente así, pero a nivel didáctico, creo que esto hace que el deportista lo entienda muy, muy bien. Y en este caso, pues la verdad que es muy útil de explicárselo sobre todo a la gente joven o a la gente con menos experiencia, porque al final los que llevamos toda la vida compitiendo son cosas que interiorizamos, aunque solo sea por ensayo y error, ya lo tienes claro. Pero sí que la gente nueva que empieza en esto, pues creo que estas metáforas y verlo de forma gráfica hace que se quede mucho mejor que explicado. Al final, como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Como veis, tiene bastantes funcionalidades, por lo menos para los entrenadores. Sin embargo, para nivel ciclista, o sea, para la persona que tiene su entrenador o que no entrena de forma planificada, creo que no tiene, la verdad, mucho interés. Hace tiempo se empezó a decir, como siempre, como todas las cosas que empiezan, porque nos gusta fliparnos, que los corredores y, como no, el Sky, porque en ese tiempo el Sky era el que dominaba, que llevaban el número de la W' en carrera y lo iban viendo y según esto atacaban o no atacaban. Y al final, aparte de que, por supuesto, ellos lo han negado, creo que no tiene sentido. Veo, o sé que hay gente que lo utiliza o que lo lleva ahí en el ciclo computador, pero, por un lado, y como ya vimos en el episodio anterior, ni siquiera en esfuerzo en test máximo esta W', aunque la tuviésemos súper bien calculada, va a ser la misma si estamos arreando en un minuto que si estamos arreando en siete. Luego añadimos el margen de error de la tasa de recuperación, que puede variar muchísimo entre personas, ¿no? Al final se está probando muchísima y depende más de la capacidad aeróbica, que es la anaeróbica. Y añadimos el margen de error del FTP y nos encontramos con un batiburrillo que, al final, las piernas son las piernas, pero sabemos que nuestra mente es capaz de limitarnos o de ofrecernos mucha más energía de la que pensamos, ¿no? Y ve este número en el manillar. Yo creo que puede actuar, sobre todo, como un nocebo, como algo que nos limite cuando lo veamos muy bajo, que empecemos a pensar que ya estamos terminando con nuestra pila o que no ataquemos cuando podríamos atacar, cuando de verdad realmente nuestro cuerpo puede, pero el numerito nos diga que no o que estamos bajo. Entonces, yo la verdad no os recomiendo llevarlo porque os va a generar solamente ruido. Al final va a ser solamente algo que no os va a ayudar en ningún caso porque en ningún caso os va a decir algo que no sepáis que podéis atacar. Aunque eso diga que podéis atacar, si las piernas no van o si no puedes aguantar más dolor, no vas a atacar. O sea, en ningún caso te va a ayudar, pero sí tiene el downside, ¿no? Los efectos negativos, que es que sí que te puede frenar, ¿no? Por tanto, bueno, yo os diría que no haya base. Espero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Al final aquí somos adultos. Y luego en cuanto a la parte, digamos, numérica, o sea, si pensamos en utilizarlo para un tema de carrera, yo tampoco le veo, la verdad, ninguna utilidad o saber ese número a nivel de corredor, no creo que luego en carrera me ofrezca nada. No sé que supiera a ciencia cierta el de mis rivales. Y esto es una cosa que quiero que quede clara. Se suele decir que con la W prima o con el FRC, que más es mejor, ¿no? Claro, se supone, pues, cuanto más energía anaeróbica, ¿no? O cuanto más, digamos, batería tenga, mejor. Pero realmente esto no tiene por qué. Y esto depende a que una misma W prima se puede conseguir de diferentes maneras, ¿vale? Porque teniendo unos mismos datos en un minuto y en cinco minutos, o sea, en esfuerzos intensos, si mi FTP es más bajo porque a nivel aeróbico no estoy bien entrenado, pues mi W prima va a aumentar, va a ser más alta, pero eso no quiere decir que yo mueva más vatios. De hecho, no voy a estar más en forma porque aunque sea capaz de mantener los mismos vatios en cinco minutos, en los primeros cinco minutos, a ser mi FTP más bajo, no solamente en esfuerzos largos voy a ser peor, sino que voy a recuperar muchísimo peor de esos cinco minutos o que esos cinco minutos después de una hora o dos horas de carrera van a ser también muchísimo peores. O sea, aumentaríamos nuestra FRC o nuestra W prima disminuyendo el rendimiento. Y eso es lo que ocurre con estos modelajes, ¿vale? Que digamos que son un poco dos lados de la balanza que se equilibran o por un lado o por el otro, ¿no? Pero a menudo ocurre con el modelaje que la mejora en uno viene por la disminución del otro o por no haber medido o no haber realizado esfuerzos máximos en otro. Y es que, como dije en el podcast que hablaba sobre el FTP, este FTP modelado, por ejemplo, se puede aumentar o se puede engañar simplemente no haciendo buenos esfuerzos a nivel anaeróbico, ¿no? Y lo mismo ocurre en el otro lado de la curva. Esta FRC puede aumentar simplemente teniendo malos o siendo peor directamente a nivel aeróbico. Por tanto, para evitar caer en esto, lo que tenemos que hacer es fijarnos simplemente en lo directo, en lo medible, o sea, en los vatios absolutos a las diferentes duraciones. A mí, yo no quiero que un deportista me diga tengo una FRC o una W' de 15, de 20, de 25, no. Tú dime, en 5 minutos era capaz de dar, no sé, 450 vatios y ahora soy capaz de 470. Pues han mejorado, han mejorado 20 vatios. ¿La FRC ha subido o no? Pues no lo sabemos. Depende un poco de qué haya pasado con el FTP. O imagínate que un deportista, ¿vale? Imaginaros vosotros mismos. Tenéis una W' de 20, ¿vale? Y un test de 5 minutos a 400 vatios. Hacéis luego, después de 3 meses de entrenamiento de intensidad, pasáis de 400 vatios en 5 minutos a 430 vatios en 5 minutos. Vais mejorado 30 vatios. Pero es que vuestro FTP, que era de 300, sube a 350. También ha mejorado 50 vatios, ¿vale? Cuando veáis las FRC, veréis que es posible que haya disminuido un poco. Y entonces diréis, pero ¿cómo puede ser, no? Si he trabajado la intensidad y me ha disminuido el FRC, ¿no? Porque estamos así tan centrados. Pues bueno, esto no has perdido. O sea, has mejorado. Has mejorado 30 vatios. Tienes que quedarte con eso. Has mejorado tu capacidad de generar potencia a intensidades por encima de umbral. El tema está en que has mejorado también mucho tu umbral, ¿vale? Y entonces el área por encima del FTP puede ser que, aunque el área total sea más grande, el trozo que queda por encima del FTP podría ser un poco más pequeño de lo que era antes, pero simplemente ha sido porque hemos subido ese FTP, ¿vale? Y entonces siempre es mucho mejor ir a lo directo. Como dije en un episodio, los datos cuantos menos procesados, normalmente mejor, ¿vale? Y vamos al aumento de vatios en las determinadas duraciones y ahí no vamos a tener tanto porcentaje de error o tanto ruido como si nos fijamos en métricas ya ultraprocesadas. Bien, ahora aquí un inciso porque he parado el podcast. Digo, a ver si antes he hecho la cuenta esta para daros el ejemplo y me voy a equivocar, pero no. Correctamente, en el primer caso, con el P5 en 400 y el FTP en 300 salían 30 kilojulios de W' y en segundo, con 4.30 en el P5 y un FTP en 350 salían 24 kilojulios. Así que, pues, efectivamente no hubiese disminuido en 6 kilojulios la W' pese a que éramos capaces de mover 30 vatios más, por ejemplo, en 5 minutos. Bien, y para terminar vamos con el último bloque, que es cómo entrenar esta W' o esta FRC, ¿vale? Y al final, esto, lo primero decís que no es un concepto bien planteado porque, en mi opinión, ¿vale? Nunca, jamás tenemos que entrenar una métrica. Lo que entrenamos son sistemas bioenergéticos o fibras musculares. Pero no tiene sentido, porque ya habéis visto en el ejemplo de antes, entrenar para mejorar el FTP o para mejorar FRC porque la forma más rápida de mejorar esta W' es hacer test, esfuerzos muy cortos, test muy cortos, de un minuto, de cinco minutos y no hacer esfuerzos largos. Así va a subir hasta el infinito, ¿no? Hasta los cielos. Pero lo que nos interesa realmente es lo que hay detrás de esta métrica, ¿no? Lo que es el concepto, esa capacidad, pues, de generar arreones, ¿no? Lo que llamamos también capacidad glucolítica, ¿vale? O glucolítica intensiva, porque al final la capacidad glucolítica sería casi, casi eterna, pero, bueno, a lo que hacemos referencia es a la capacidad de generar mucha energía en una, por unidad de tiempo, ¿vale? O sea, en esfuerzo, vamos a llamarlo, después, de entre 30 segundos y 5, 7 minutos, bueno, hasta la potencia aeróbica máxima aproximadamente. Aprovecho para deciros que en el curso de diseño de intervalos que tenemos en ciclismo evolutivo, pues, tenemos un montón de ejemplos y explicaciones de en qué tenemos que centrarnos para trabajar cada sistema energético, pero, bueno, también, aparte de eso, en este podcast voy a dar algunas pinceladas para que, por lo menos, tengáis claro cómo se trabajaría y algunos entrenamientos de ejemplo, ¿vale? Y es que aquí, pues, lo que vamos a intentar es, sobre todo eso, una mejora de la capacidad anaeróbica o de la capacidad glucolítica o como queramos llamarlo, ¿vale? Porque al final, pues, terminologías hay muchas. Y para conseguir este tipo de mejora, lo que nos interesa es, o siempre o casi siempre, esfuerzo máximo o cercano al máximo donde generemos toda la cantidad de potencia posible por unidad de tiempo, ¿vale? O sea, que nos estemos esforzando al máximo. Por tanto, ¿en qué van a consistir estos tipos de trabajo? Pues, en serie, relativamente corta, ¿vale? Entre, vamos a decir, entre 30 segundos y 3-4 minutos, pero normalmente casi, casi cuando trabajemos esta capacidad vamos a irnos a un poco más abajo, ¿vale? Entre 30 segundos y 3 minutos, a intensidades, pues, prácticamente máximas, con recuperaciones muy largas o muy amplias a ritmos ligeros que nos permitan, pues, recuperar casi totalmente porque aquí lo importante es la parte de trabajo, ¿vale? Al hacer mucho más hincapié en la capacidad aeróbica que en el consumo de oxígeno o que en la potencia aeróbica lo que vamos a centrarnos mucho más es, en general, esfuerzos muy, muy intensos y luego a recuperarlo bien, ¿vale? Son entrenos donde prima mucho más la calidad que la cantidad. Por tanto, el tiempo acumulado, así como el número de repeticiones que hagamos, no va a ser muy alto, ¿vale? Aquí es mucho mejor, si lo que queremos es un buen desarrollo de la capacidad aeróbica, es mucho mejor hacer 5 series de 2 minutos a tope que hacer 10, pero hacerla al 80%, ¿vale? Al final, queremos que sea, no queremos que sea un entrenamiento aeróbico o, bueno, también puede serlo, podemos mezclar dos cosas, pero lo que depende o estas acciones de lo que dependen es sobre todo de la alta intensidad, que a nivel muscular sea muy demandante, ya que estaremos moviendo cargas muy cercanas a nuestra máxima RM para el tiempo determinado. O sea, si nuestra 1RM de un minuto son 700 vatios, pues estaremos trabajando cerca de estos 700 vatios. También deciros que, aunque hablamos de capacidad anaeróbica, esto no quiere decir que el sistema aeróbico o el sistema oxidativo se duerma en este tipo de ejercicios, sino que el sistema aeróbico se activa también con cierto retraso, pero se activa también lo máximo que puede. Lo que pasa es que toda la energía que el sistema aeróbico no es capaz de proporcionarnos para llegar a estas intensidades tan altas, lo tenemos que sacar de esta reserva, ¿no?, o de este almacén anaeróbico. De hecho, hay muchas investigaciones que hablan del SIT, ¿no?, o del short interval training, que son unos tipos de entrenamientos con intervalos muy, muy cortos. Por ejemplo, el más típico es de 6 series de 30 segundos a tope con recuperaciones de 5 minutos que se han visto que permiten mantener todas las adaptaciones conseguidas por los deportistas haciéndolo una o dos veces por semana y que incluso en algunas ocasiones pueden ser o pueden equipararse a trabajos de series mucho más largas pero a menor intensidad, ¿vale? Por tanto, que nadie piense que estos entrenamientos, por ser más cortos, no van a ser un buen estímulo aeróbico, que sí lo son. Al final, el cuerpo, bueno, trabaja en su conjunto. Si es verdad que a intensidades bajas trabajan los sistemas aeróbicos pero no los anaeróbicos, entre comillas, pero sí que a intensidades altas trabajan ambos, los aeróbicos y los anaeróbicos, no sé, claro está, pues que hagamos un sprint de 3 segundos. Venga, siendo un poco más concretos, que lo que queremos son recetas, ¿no? Bueno, pues tenemos muchas formas de generar estos entrenamientos, ¿no? Lo más típico sería 10 series de 1 minuto o 8 series de 2 minutos a una potencia que estimemos que podemos hacer esas 8 series estables. Sin embargo, yo pienso, sinceramente, que es mucho más beneficioso o nos va a dar más partido en vez de hacer todas las series a la misma potencia, porque al final eso va a hacer que las primeras series no sea la intensidad suficiente para, digamos, estimular esta capacidad anaeróbica o nos quedemos un poco lejos. Creo que puede tener sentido hacerlo un poco de forma decreciente en cuanto a vatios, que no en cuanto a estrés, ya que va a ser la forma, o sea, hacerlo de más a menos, va a ser la forma en que el estrés va a ser similar en todas las series. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, por ejemplo, si hiciésemos series de 1 minuto podemos hacerlas disminuyendo progresivamente los vatios que hacemos en ese minuto o bien coger una intensidad, por ejemplo, el 150% de la potencia aeróbica máxima y ir haciendo series cada vez de un poco menos de duración. O sea, si cogemos la intensidad, o imaginaros que decimos vamos a coger la intensidad que somos capaces de aguantar 2 minutos y son 500 vatios, pues luego haríamos la primera serie de 2 minutos no a 500, para que no sea ya una loud, pero a 480 y luego vamos cada serie bajándole, por ejemplo, 10 vatios y haríamos, pues si hacemos 6 series, la primera 480, luego 470, 460, 450, 440, 430 y es una forma de generar prácticamente un esfuerzo casi máximo en todas las series sin hacerlas, digamos, a exactamente los mismos vatios. Esto a mí me gusta y además me parece más divertido Otra cosa es, como decía, pues ir bajándole un poco el tiempo O sea, empezar después con el ejemplo de antes Si 2 minutos y tenemos 500 vatios en 2 minutos pues en la segunda repetición seguir a 500 vatios pero en vez de 2 minutos hacer 1,50 y en la siguiente 1,40 y en la siguiente 1,30 Vale, un poco de forma que vayan siendo casi todas las series a tope con recuperaciones amplias y luego en vez de hacer 10 series a lo mejor que hagamos 6, nos puede valer Lo importante es que cada una de esas 6 nos deje listos Nos tiene que dejar las patas hechas bicarbonato Esto puede ser recetas Luego una cosa que me gusta casi más la verdad es hacerlo en base a pequeños coms coms de Strava Entonces, pues bueno, hacemos una rutilla de estas de repechos tipo la Astergo Ray de repechos de entre 30 segundos y 2 minutos, por ejemplo o entre 30 segundos y 3 y decimos, venga, acumula 6 minutos o 8 minutos o 10 en base a repechos entre 30 segundos y 2 minutos y cada uno a tope y además como es un com de Strava pues claro, ahí sí que te dejas, vamos, te dejas los ojos Ahí, vamos, nos exprimimos a muerte y creo que es un entrenamiento divertido que te exprime y que mejora mucho la capacidad anaeróbica Estos son 3 y ya os digo que hay muchos más ejemplos en el curso de diseño de intervalos que tenemos en la plataforma y que os dejo el link en las notas Y en cuanto, esto es en cuanto a producción de potencia En cuanto a la resíntesis de esta, digamos, W' que era la TAU, acordaros Pues bueno, como esta depende del sistema aeróbico En verdad, en realidad, claro, para esta resíntesis lo que necesitamos serían trabajos pues mucho más o bueno, no mucho más, pero un poco más largos y a lo mejor a intensidades más bajas Pero bueno, eso ya sería cuestión de otro capítulo, ¿vale? Así que, bueno, espero que haya quedado un poco más claro Yo sé que es un tema bastante complejo, la verdad y más hacerlo en podcast Así que si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y la debatimos También tenemos comentarios muy interesantes y buenas conversaciones en el grupo de... Bueno, en la lista de Telegram que podéis hacer también en el link que os dejo ahí o simplemente buscando ciclismo evolutivo en Telegram Y por último, y como siempre, deciros que si os ha gustado pues que me ayudéis compartiéndolo con vuestros compañeros y compañeras de grupeta, amigos, en redes sociales en fin, en cualquier sitio porque al final, pues bueno, lo importante, ¿no? del podcast o lo que queremos conseguir es que llegue a cuanta más gente le pueda ser útil, mejor Así que, ya para terminar decís que yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo Nos escuchamos la semana que viene Y ahora que voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche queda hacer Como un borracho en el desierto Como una princesa en el metro Como un reo sin voz Como una Navidad sin techo Como un delfín en el mar muerto Como la lágrima que moja tu colchón Vacío Como el corazón del rico Como el bolsillo del mendigo Como los besos de alquiler Confuso Como una noche sin abrigo Como las frases que ya no te escribo Para que vuelvas otra vez Y ahora que voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche queda hacer Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche queda hacer Unos labios que me digan La basura Una noche toda Para este amanecer Sincronización Una noche con la basura Unos labios que me digan